Si tú también en el torneo de Itudene vas a ponerte en los cabellos de colores. Ángulo juega para Castro con el remate, se extiende Nahuel Guzmán. Puede pasar, esto es dinámico. Me gusta el estilo de Joker, que hasta el momento no hemos visto la sonrisa de Paco Venegas, pero mira el póster que tiene atrás. El segundo póster despeja bien Venegas. Zambezo, engancha a Zambezo. Nahuel en primer póster, con el remate al póster y se vuelven a salvar los tígeres. Para Valencia, después Pizarro, pica bien Gignac y ya lo encontraron al francés. Allá va Gignac, engancha a Gignac, el alquero en el fondo. No, 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 prometió eso y lo festejó. Pero acá no prometió, disparo poderoso de pierna zurda. Necesitamos siempre de los regios, tiene que estar rayados, tiene que estar tígeres. Acá viene Paganoni, limpiando la zona, intentando salir, pelota que controla Banjioni. Van hacia atrás a algunos metros, se viene el primero de rayados. Se viene el primero de rayados, la pelota en corto, el disparo. En el fondo, Bicapis. Salida de Sánchez, se viene el tercero, se viene el tercero. Punterazo en el fondo, el guardaveta sacando esa pelota, Barbero. Aquí está Campbell, empiezan a darle toque al León. Mejor dicho al Atlas, el disparo en el fondo está Camilo. Le está dando toque a todos, desde León cuando empieza a tocar. Oye, pero Salito no puede ser parte con Campbell. Mucho, 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 mucho. Shogo bonito, pero poca efectividad. Llega Correa, media vuelta, Correa, el segundo, contra. Una mansión de 150 hectáreas, Braulio Luna. Vean nada más, ahí se permite de todo. En ese carril sí se vale la alerta máxima. Cuando viene Gutiérrez, Gutiérrez toca para el cabecita. Cabecita, cinta, pega. Tanto va con Henry, anotador del otro. Ojo con Henry, va con Royer, le pega. Y en el fondo moreno, perfectamente bien. Levanta los puños y dice, échenme la mano. Festejo, porque fue una gran atajada. Y ahora el movimiento de Monarcas, jugada de pared, Ariste Vieta. Ahora lo comentamos. Millar en la jugada de primera intención, Valdivia. Media vuelta, Valdivia, portero. Y viene ahora apreciado, corriendo, desgastando por toda la banda. Aguirre toma el mando, mete centro, atención. ¡Pelarde, me parece que es el que comete la pena máxima. Viene Aguirre contra Gutiérrez, Gamer contra Gamer, Casero. Gamer contra Gamer, viene Aguirre, portero Orozco. O no, Osvaldo, ¿qué toque tiene era? No, ¿qué toque tiene? Se parece al de Checo de la Torre, campeón allí en Toluca. ¡Oh, no! Cerquita estaba el tercero. Dar un cojín a Kikín, por favor. Kikín, tápate la cara, hermano, de vergüenza. Tápate, por favor. No, me tapo los oídos de lo que pasa. ¡A ver, Kikín! Está habilitado, aquí viene el conejito, pero el cuarto le va a pegar. Alexis Canelo, Canelo, la primera, Canelo, la primera, Canelo, la primera, Canelo, la primera, el disparo, el arquero. Fantástica la tajada, la primera es del día. Y para que encontremos al líder, encontremos también el camino hacia la liguilla. Aquí viene esta, viene esta, talavera, talavera. Tigre, aquel que debutó con Tigre, filtra la pelota, puede ser el cuarto, puede ser el cuarto, el tiro. Que sale desviado, le alcanza a tocar, me parece, gira Alcalá, aquí lo vamos a apreciar mejor. Vean el disparo. ¡Oh, y salió!